Sí, hemos metido a dos equipos por debajo nuestro ya. Sigues estando a tres puntos de abajo, pero bueno, también estás un poquito más cerca de lo de arriba. Vamos a ir pensando que quedan diez finales para nosotros, con un objetivo muy ambicioso como nos lo hemos planteado. Y bueno, pues partido importantísimo frente al Jaén. ¿Qué es lo importante después de la derrota ante la Iparta en Dolorosca? Resarcirnos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y es una salida complicada. Yo creo que hay que valorar lo que hemos hecho, el esfuerzo que hemos hecho. Un resultado muy importante que nos afianza en lo que estamos haciendo, en la línea que queremos implantar en el Mirandés. Y bueno, pues a disfrutar de esta semana y con ambición para afrontar el partido. Escuchando la rueda de prensa pospartido, lo anunció algún medio de comunicación de Soria. Dicía que era el Mirandés el peor equipo que había pasado por Soria. No sé si qué pensáis con vosotros, porque tampoco me hizo tan mal, ¿no? Bueno, no sé, si lo hemos hecho tan mal y hemos ganado, pues no sé. Creo que algo habremos hecho bien o algo mejor que lo que han hecho ellos. Pero bueno, yo creo que al final, bueno, cada uno que diga lo que quiera. Nosotros estamos centrados en hacer lo que nos exige el míster y bueno, pues ahí vamos consiguiendo poquito a poco los objetivos. Lo que sí que se está imponiendo en la categoría, y nosotros estamos saliendo un cliente a hacer bien fuera de casa, es que fuera de casa hay que esperar aguantar y esperar el error del rival, que casi siempre llega, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad es que no puede salir a pecho descubierto a los campos yo creo que hoy por hoy. Cualquiera te puede pintar la cara. Entonces, bueno, siendo un equipo bien armado defensivamente y solidario en el esfuerzo, pues al final siempre hay alguna genialidad o algún fallo del contrario que si lo aprovechas pues te lleva los puntos. ¿Eso es quizás algo de lo que hemos mejorado, de lo que hemos aprendido? ¿Qué quizás es que sí que saliamos a pecho de Chile? Puede ser, puede ser. Que bueno, estábamos afrontando quizás erróneamente los partidos. Bueno, ahora quizás estábamos más juntitos, más lejos de nuestra portería. Entonces, bueno, pues al final vas aprendiendo a lo largo de la temporada y vas aprovechando esas oportunidades. Pues en problemas de objetivos, ¿esos objetivos reales que os habéis planteado, cuáles son? O sea, mirar hacia arriba, como dice el míster, o en realidad huir de la quema y luego hablaríamos. No, bueno, el míster vino aquí con una idea y la estamos interiorizando todos. Al final hay que mirar para arriba. Está prácticamente igual lo de arriba que lo de abajo. Entonces, bueno, pues vamos a plantearnos un objetivo bonito, ambicioso y, bueno, pues ser conscientes de que de aquí a final de temporada tienes que sacar muchos puntos para meterte. Va a estar en 60, 59, 60 el playoff. Son muchos puntos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. ¿Pero también la victoria por haber mantenido la portería vacía en tu caso? Sí, sí, la verdad es que sí. Después de recibir cuatro la semana anterior, la verdad es que, bueno, yo creo que es muy importante en esta categoría la solidez defensiva. Está claro que tuvieron sus ocasiones, que hubo errores, pero bueno, yo creo que al final cuanto más cerca estás de dejar la portería a cero, pues más fácil está el llevarte los puntos. Para los que somos un poco más conservadores en objetivos, también es importante que, a pesar de sacar solo tres abajo, lo que decías al principio, que cada vez hay más equipos metidos en esa pelea, que no es sacarle tres y hay una pelea directa, ¿no? Sí, 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 está claro. Yo creo que tenemos que pensar a lo grande, pero actuar a lo pequeño. Yo creo que al final vamos a tener ese objetivo ilusionante y, bueno, y ambicioso, pero bueno, siendo conscientes de que nos va a costar muchísimo y que en cada partido va a ser una final para todos. ¿El Jaén llega a la competencia, empatar? ¿El Jaén espera? Pues no lo sé, ayer en la primera vuelta no les conocía y la verdad es que me gustó mucho. Tienen mucha movilidad y, bueno, evidentemente, pues como hemos comentado, yo creo que los partidos, esta jornada no sé si ha habido siete o ocho empates, no va a ser un partido muy abierto de idas y de venidas. Yo creo que al final, pues, vendrán a guardar su portería y tratar de aprovechar un poco la contra. Nosotros, bueno, sabemos y somos conscientes de que va a ser un partido muy disputado, que necesitamos de la ayuda de todos y vamos a intentar solventarlo. Tres puntos importantes, primero para conseguir esa permanencia y además para mantener esa rocha. Sí, además nos ha estado comentando el míster, ¿no? Tenemos los precedentes de después de victoria fuera de casa, derrota. Entonces, bueno, vamos a ser cautos y ser conscientes de que ganar un partido en la Liga lo puedes hacer, pero mantener una línea y una trayectoria es lo importante y, bueno, pues, constatar esos tres puntos y hacerlo bien aquí frente al Jaén y sacarlo adelante sería muy importante. Comentabas eso, que ellos esperamos un Jaén un poquito más replegado, que busque el contragolpe y nos toca asumir un poquito la responsabilidad aquí en Andúa, ¿no? Bueno, pero al final la forma de afrontarlo va a ser igual que todos los partidos. De estar muy lejos de nuestra portería, bueno, a partir de ahí crear fútbol y entrar por las bandas como lo estamos haciendo, yo creo, últimamente y aprovechar las oportunidades que tengamos. Cuanto más lejos estemos, está claro que, bueno, pues al final luego ellos van a complicarse más, ¿no? La llegada de nuestra portería, entonces, bueno, afrontarlo de la manera en la que estamos haciendo y listo. Hablabas antes de, pues, ya de playoff, a lo largo de toda la temporada, cada vez que el equipo ha tenido un reto mediamente ambicioso, ha venido desgraciadamente un patacazo. ¿Qué puede cambiar ahora para que, no sé si, la mentalidad, el equipo... Bueno, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Pues el encadenar dos buenos resultados yo creo que sería lo que nos dé el cambiar un poquito ese chip, ¿no? De afrontarlo realmente el objetivo ese. Está claro que, como dices, ¿no? Pues cada vez que nos proponíamos ese objetivo, pues pinchábamos o no sacábamos los resultados esperados. Yo creo que, bueno, de sacarlo adelante este partido nos va a hacer ver el final de temporada de una manera quizá más optimista de lo que estamos ahora.